¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En el presente vídeo voy a tratar de solucionar un error que tiene acumulado en la memoria mi Opel Zafira. Ya os mostré en un vídeo anterior cómo conectar con el vehículo mediante el cable de comunicaciones Opcom, con el que podemos ver los fallos del vehículo. Y nada, en el mismo detecté que tenía un fallo en el pulsador del pedal del freno, en el detector de pulsada. Y nada, voy a volver a conectar con el coche, voy a desmontar el pulsador y voy a ver si lo podemos solucionar. Para poder conectar con el coche necesitamos el cable Opcom, el PC y la conexión con el vehículo que la tenemos entre la palanca de freno y el cambio de marchas, quitando la tapa que tenemos en la parte inferior, accederemos al conector OBD de comunicación con el vehículo. Para quitar la tapa necesitamos un objeto curvado, yo lo que voy a utilizar es el extractor de crucetas que realicé para extraer la cruceta de la lavadora de carga superior. El mismo nos puede servir también para sacar la tapa del vehículo, por lo tanto, una herramienta casera que nos puede servir para diferentes utilidades, que es lo suyo. El conector de comunicaciones, una vez quitada la tapa, lo tenemos aquí, en la parte inferior. Y lo que hacemos es poner el coche en marcha, lo primero de todo, ya que no es conveniente conectar el cable de comunicaciones con el coche parado. Y una vez puesto en marcha el vehículo, conectaremos el cable de comunicaciones Opcom, miramos la posición, ya que tiene posición el mismo, conectamos. Los LED en este caso nos quedan de la parte interior, por lo tanto no podemos verlos, y conectamos con nuestro PC. Los LED en este caso nos quedan de la parte interior, abrimos el programa. Voy a darle un poco más de luz a la pantalla. Y entraremos en la función diagnósticos. Elegimos el año de fabricación del vehículo. En este caso es del 2002. El modelo de vehículo, es una Opel Zafira. El motor, en este caso el motor es el Z16XE, es el más bajo de la gama. Y ya entramos en el check-in de los fallos del vehículo. Miramos el Foul Codes. Y vemos que tiene memorizado un problema de el P1571. Brake Switch, Circuit Malfunction. O sea, el interruptor de freno, el circuito del interruptor del freno, tiene un mal funcionamiento. No lo está detectando. Este fallo ya lo ha memorizado en diferentes ocasiones. Voy a borrar el mismo y procederé a desmontar el interruptor para comprobarlo. Ya en un vídeo anterior os mostré cómo se podía desmontar, bueno, ya lo visteis desmontado y cómo se podía reparar. En este caso lo voy a desmontar para volver a comprobar el segundo circuito del interruptor de freno. Y qué problema tiene, a ver si lo puedo solucionar o tengo que sustituir el mismo. Haremos un Clear Foul Codes. No DTCs presentes. Voy a pisar el pedal del freno. Refrescaremos el número de fallos. No hay fallos presentes. A pesar de que estoy pisando en repetidas ocasiones el pedal de freno. Pero bueno, es un fallo que viene al cabo de unos días o al día siguiente. De todas maneras, lo voy a desmontar y procederé a comprobar el mismo a ver qué solución se le puede dar. Salgo del programa y nada, procederemos a desmontar el interruptor del pedal del freno, que está situado en la parte inferior, en la barra del pedal de freno. Ahora veremos cómo se puede llegar a él. Este es el pulsador de freno que os comentaba. La fase de desmontaje en el coche no me ha sido posible filmarla, ya que me he quedado sin batería en la cámara. Pero bueno, a posteriori ya veremos la fase de montaje. Y veréis que es un tanto complicado, ya que está situado en la parte superior del pedal del freno, en una parte que está prácticamente oculta en el coche, por lo que casi tenemos que guiarnos por la mano, ir tocando hasta descubrir el interruptor, y girando el mismo conseguimos extraerlo de su habitáculo, ya que solamente va enganchado por medio giro. Vamos a desmontar el mismo y a ver qué observamos. Para desmontarlo, realizamos una ligera presión y vamos extrayendo el mismo poco a poco. Casi es más fácil ayudarse por dos destornilladores. Estraemos un poco. Introducimos el destornillador. Estraemos otro poco. Si no se nos escapa. Estraemos por este lado, por este otro, y ya saldrá de los cuatro enganches que tiene. Aquí ya vemos la parte interior del muelle. Hay que decir que la pieza blanca es una pieza ajustable. Si se nos quedase excesivamente hundida, la misma podemos extraerla y regular la distancia al pedal del freno. Y vamos a comprobar las conexiones del mismo. Ya en un caso anterior, en el vídeo anterior, hoy mostré que lo que estaba fallando era la parte metálica. Había cogido porquería y no realizaba el contacto. Y en este caso, lo que voy a comprobar son las otras dos conexiones que tiene el pulsador de freno, a ver qué función tienen. Para la limpieza del interruptor, lo que he procedido es a introducir un trozo de papel de lija al agua, lija fina, entre sus contactos, pulsamos ligeramente para abrir el espacio, introducimos el papel de lija y damos una pasada ligera para ir limpiando los contactos, tanto para uno como para el otro contacto. Después abriremos ligeramente y soplaremos para limpiar. Limpiamos el contacto que hemos realizado. Haremos lo mismo para el otro contacto, también abriendo, introduciendo un pequeño papel de lija y limpiando los contactos del mismo. Este pulsador, la función que tiene es que en posición de reposo, como estaría ahora, está cerrando los dos contactos laterales. Los dos de color cobre. Y en el momento que pulsáramos el mismo, abre los contactos laterales y cierra los contactos inferiores. Pasaría a cerrar. En lugar de cerrar este circuito, pasaría a cerrar este otro. Lleva puenteando los dos contactos laterales, estos dos de aquí, que están normalmente cerrados, lleva un condensador de 4,7 microfaradios y una pequeña bobina. Vamos a comprobar el condensador. He puesto el polímetro en la escala de medida de condensadores. Podemos utilizar un capacímetro, bueno, este polímetro mide condensadores. Podemos utilizar un capacímetro para medir los condensadores. Y nada. Probaremos el condensador. Hay que recordar que en reposo el circuito está cerrado, por lo tanto, está cortocircuitado, por lo tanto, pulsamos el mismo para abrir el circuito y proceder a medir el condensador. Siendo de 4,7, da una medida de 4,5, por lo que inicialmente el condensador está ok. No tiene por qué ser el problema del pulsador. Voy a proceder ya a volver a montar el mismo, ya que he limpiado los contactos. He comprobado que el contacto inferior esté también limpio, que no presente síntomas de quemadura y demás. Y nada. Vuelvo a montar el mismo y ya es cuestión de volver a montarlo en el coche y probar a ver si funciona o no. Para montarlo solamente tiene una posición. Comprobamos que la pieza móvil no haya quedado atascada. Montamos y realizando presión queda listo. Vamos a volver a comprobar que el circuito funcione. Polímetro en escala de ohmios en pitido. Comprobaremos los contactos dos laterales. Da circuito cerrado, pulsamos y se va el circuito. Comprobaremos los otros dos. Da circuito abierto, pulsamos y tiene que cerrarse el mismo. Y comprobamos que entre ambos no existe ningún tipo de continuidad. Por lo tanto, el interruptor inicialmente estaría listo para volver a montarlo en el coche. Voy a volver a colocarlo y a ver qué tal funcione y si no vuelva a dar fallo. Una última cosa, ya que se me olvidaba comentarlo, es que la diferencia con la reparación anterior que realicé es que en esta ocasión los contactos de salida, los terminales Faston, los he limpiado también con papel de lija para que los mismos estén brillantes y realicen un buen contacto. Voy a probar en el coche a ver si el problema realmente era la falta de contacto de los terminales de salida que van al conector del coche. Para acceder al habitáculo donde está colocado el interruptor de freno de Lopel Zafira, he quitado la tapa de la parte posterior, lo que cubre la parte de los pedales, lleva dos tornillos en los laterales, se lo ha colocado de esta manera, tiene dos tornillos en los laterales y dos grapas en la parte superior. Las grapas cuesta un poco quitarlas, ya que las mismas hay que abrirlas como si fueran una dentadura, ayudándonos de un alicate tanto de punta plana o un alicate universal. Yo he utilizado un pico de loro que era lo que tenía más a mano. Fuerzas las grapas, cierras las mismas y con ayuda de un destornillador o del mismo alicate conseguimos sacarlas. con esto podemos sacar la tapa o el embellecedor que cubre la parte de los pedales y la situación del pulsador de freno está bastante complicada, ya que está sobre el pedal de freno, aquí vemos el conector ya que ya está desconectado de su habitáculo y el interruptor lo tendríamos colocado en la parte superior del pedal bastante oculto. Voy a intentar colocar el mismo a ver si es posible que salga en el vídeo pero bueno, está un tanto complicado. Para volver a colocar el interruptor ya hemos visto que tiene una posición buscaremos la misma en el cable de conexión y ensamblamos el mismo. Y ahora ya solamente falta tumbarte literalmente en la parte de los pedales y buscar el punto donde se sujeta el interruptor en la parte superior del pedal del freno. Lo dicho, voy a intentar que salga el mismo pero bueno, me parece que va a estar una tarea pues bastante imposible. Voy a intentarlo. literalmente para poder sacarlo hay que tumbarse y ir introduciendo la mano hasta encontrar el punto donde se engancha el dicho interruptor. no sé si se va a poder aparecer en el vídeo es prácticamente imposible que se pueda aparecer. aquí tengo esto es el pulsador de freno el pedal de freno y aquí arriba en su parte superior hay un pequeño hueco donde va insertado el pulsador volver a conectar el mismo y siento que no puede salir en el vídeo ya que es imposible. después de haber sudado errores para conseguir colocar el pulsador de freno en su posición ahí ya está colocado en su habitáculo ya solamente falta volver a colocar los plafones y las tapas que ha desmontado del vehículo. volveré a colocar la grapa de soporte de la calefacción ya que también he desmontado la misma ya está puesta vuelvo a colocar la tapa de la parte de la caja de fusibles que también la he sacado y ya por último vuelvo a colocar la tapa del cubre pedales encajamos la misma colocaremos los tornillos y las grapas superiores los tornillos en este caso salen con una llave del torch número 20 es una tarea bastante complicada la de acceder al interruptor o al pulsador de freno pero bueno más o menos para que veáis cómo se puede reparar el mismo de forma casera ahora colocaré ya la última coloco las grapas que os comentaba antes de presión solamente es hundir las mismas y ya ha quedado listo ahora ya toca probar el coche para ver si la luz de freno está funcionando correctamente una vez ya todo montado las tapas del vehículo he vuelto a conectar el ordenador y a comprobar el brake switch 1 y 2 a ver qué tal responden antes pulsando el pedal de freno solamente se activaba el 1 ahora ya pasan a activarse los dos como podemos ver los dos pasan activo e inactivo según pulsamos o soltamos el pedal de freno inicialmente parece que el problema puede estar solucionado voy a dejarle unos días de margen a ver qué tal y si viera que sigue dando problemas si viera que sigue dando problemas pues ya sería volver a desmontar y sustituir el interruptor del pedal de freno espero que el vídeo os haya gustado aunque nada ha sido un poco complicado grabarlo porque en la parte inferior de los pedales del vehículo está prácticamente imposible introducir una cámara tener luz y demás pero bueno espero que os pueda servir de ayuda un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo